En el batallón, güey. En el fútbol, entonces. Eran putos locos, güey. Pero eso fue lo que... ¡Joder, su...! Filtra esto, güey. ¿Y el periodista qué hace? Lo filtra. Lo filtra. ¿Y qué crees que hizo el Comando X, güey? ¿Qué hizo? Lo entrenaste y le dijiste, haz esto por seis años. El militar, haz de cuenta que fue como un perro pitbull. Y de repente le digas, ya no muerdas. No, pues... Güey, pues no podemos utilizar nuestras armas. Sale que ir a reventar a los de la maña. Y usamos a los de ellos. Y usamos a los de ellos y sus carros, güey. Vaya, güey. ¡Qué feo! Buenas noches, carnalitos. ¿Cómo están, parceritos? Hoy traemos un video re chingonzote. Súper interesante. ¿Quiénes eran el Comando X? Tan temidos por los narquillos. Ah, caray. Eso sí me interesa. Sí, señores. Eso es un podcast del GAFE 423. El cual explica cuál era ese comando. Eran los más temidos por las bandas delictivas, parceritos. Porque eran unos... ¡Súperhéroes! Pues sí, güey. No mames. No hay otra palabra, parceros. Son los héroes reales de México. Hay uno que son gente súper encubierta, que nadie sabe quiénes son. Pero lograron cosas muy tremendas contra esta gente que hace malos business. Así que esperamos que te guste este videíto. Pues sí, güey. No mames. ¿Y el marino loco, bro? ¿Qué opinas tú, el marino loco? Pues mira, el marino loco se volvió algo muy icónico, güey, aquí en México por lo que llegó a ser, güey. Es que ese güey fue un... Sí, güey. Que los de este de vieja sí se me hizo muy... Dije, ay, güey. Te voy a decirle más, le vale, la neta. Sí, güey. Son temas muy delicados, carajo. Son temas que te obligan a trabajar de cosas que quizás... El marino loco, ¿no? No debas de trabajar, güey. Hablando ahorita, tú dices del marino loco. Sí. O sea, hay gente... Es que lo de marino loco ya fue en un momento en el que... Hay teléfonos, güey. Hay redes sociales. Pero en su momento hubo un comando que se llamaba el comando X, güey. De hecho, era de Chihuahua. ¿En serio? No sé si supiste. Pero fueron los que estaban en los que... De hecho, fíjate, en Ojinada hay una historia, bro. De unos militares que no eran derechos. O sea, eran... Pero ellos atacaban a... Secuestraban a los ciudadanos. Entonces, hubo un peo que el último vinieron acá con una embajada acá en México. Y fueron los fuerzas especiales. Entonces, todo el ejército allá los dieron de baja. Les quitaron todos los uniformes ahí. Los pusieron enfrente a la presidencia. ¿De ese tipo de prácticas estás hablando tú, güey? O de cómo. No. Había un comando que se le llamaba el comando X, güey. Ajá. Estos cabrones... Haz de cuenta que en el sexenio de Calderón se podían hacer muchas cosas. Siempre y cuando, pues, de verdad fueras hacia ese pedo. A quien le guste. No es que esté... Que digan, ah, no mames. Esta madre pasaba, güey. ¿Y a qué me refiero con eso? A lo mejor no me doy a entender bien. Un ejemplo. Tú llegabas y reventabas una casa. Claro. No digo que yo lo hice. Sino militar. No digo que yo lo hice, pero llegabas y reventabas una casa porque sabías que había una persona secuestrada. Hacías tu chamba y sí, acomodabas las cosas. Y aunque el mañoso dijera, no, es que me agarraron adentro y me torturaron. En ese sexenio se podían hacer muchas cosas, güey. Pero siempre y cuando fueran, fuera justificable, güey. O sea, fue con un mañoso. Sí. No es como que llegase... O sea, que tenía un cuerno, una pistola o un fierro, ojalá. Sí, güey. Que hiciera mamá. No es como que llegaba hacia el ciudadano común que no tenía nada que ver. Ah, venga, se lo voy a golpear. No, güey. Se hacían muchas cosas y se daba a respetar el ejército. Y hacía ese tipo de acciones, como la que te acabo de platicar hace un rato, de que mientras que fueran mañosos había barra libre. Entra Peña Nieto y se acaba todo eso, güey. Literal. Dieron la orden por un radio, güey. Por los radios. Porque es de cuenta que, pues, la secretaría está al mando de tantas regiones militares. Por ejemplo, aquí en Guadalajara y lo que es Jalisco y Zacatecas y varios estados son pertenecientes a la quinta región militar. Sí. Sí, güey. Entonces, todo lleva una cadena de mando. La secretaría le manda la orden a todas las regiones. Queremos que pase esto. Y esas regiones bajan la orden a todas sus zonas militares. Que la zona militar más cercana es la quinceava zona militar, que están en Zapopan. Entonces, esa orden llega a la zona y esa zona da la orden a todos los batallones. Esto está ordenando el mando. Entonces, todo viene desde arriba, güey. A nivel nacional. Y la orden que llega cuando entra Peña Nieto es... A partir de este momento, se acabaron las persecuciones. A partir de este momento, se acabaron los patrullamientos o patrullajes durante la noche. A partir de este momento, si se meten en pedos, están solos. Y quien la haya cagado, en su momento, pues se van a abrir muchas carpetas de investigación. Todo eso empiezan a bajar. Güey, ¿qué te están diciendo? Es... Si la cagas, está solo, güey. Entonces, muchos militares... Este... Vamos a esa parte. Entonces, mucha gente dice... Madres, güey. A mí me gustaba tirar putazos, güey. Andar reventando. Y ahora me dicen, ya no lo hagas. Primero te acostumbraron, güey. Es como... Entra en un perro pitbull para estar peleando. Sí, o sea... Va a querer tirar mordidas, güey. Va a querer tirar mordidas hasta el perrito que... Que acabas de adoptar, güey. Acabas de comprarte. Lo mismo pasa con el militar, güey. Lo entrenaste y le dijiste, haz esto por seis años. El militar... Haz de cuenta que fue como un perro pitbull. Y de repente le digas, ya no muerdas. No, pues... Vete a la chingada, güey. No te puedo hacer caso porque a lo mejor inconscientemente... Lo quiero seguir haciendo, güey. ¿Qué pasa con este comando X? Justamente eso. Le dicen, ya no lo hagan. Güey, pero pues es que... ¿Y ahora qué? Vamos a estar ahí en el batallón como... Sentaditos nada más en la guardia con el arma. Pues no faltó... Y porque sí pasa, güey. No nada más eso es un hecho aislado. Pasa a nivel nacional, güey. Pues no faltó el comandante que dijo... A ver... Del batallón. Y el del batallón le dice... Que es el chido, güey. El líder, por así decirlo. A ver, cabrones. Pues hay que seguir tirando putazos. A ver, ¿quién le quiere seguir entrando? Pásenle para acá. Y mucha gente dijo... Yo ahí voy. Y forman ese famoso comando X. ¿Cómo se va a llamar? El comando X. Va, comando X a la chingada. ¿Y ahora qué, güey? Pues no podemos utilizar nuestras armas. Sale que ir a reventar a los de la maña. Y usamos los de ellos. Y usamos los de ellos y sus carros, güey. Entonces estos cabrones... Esto pasó en Chihuahua. Piedras negras o casas... No, no, no. Casas grandes. Casas grandes. Serían casas grandes. Y luego, güey, luego, platícanos, platícanos. Y qué pasa con este pedo. Pues estos güeyes revientan a la maña. Se quedan sus armas. Se quedan sus carros. Y todo eso lo metían al batallón, güey. Armaron su... Su propia mafia. Su propia mafia. Pero es que ellos no iban y golpeaban a gente que no, güey. Y no más iban contra los malandros. Cada noche salían a reventar a la maña, güey. Porque... Por amor al arte, güey. Iban a ir al arte. Los putos locos. Pero qué pasa, güey. Cometieron un error, güey. ¿Cuál? Por ahí alguien de la maña filtró información a... A algún, este... Periodista. Que estaba... Que estaba mañado, güey. Le dijeron, a ver, güey. Pasó esto. Suelta esta información. Ya sabemos que los que están haciendo su calentadera... Solo ustedes. Porque, güey, es normal. Hay una plaza que está bien tranquila. Y de repente te están llegando gente... No es lo mismo que vas a un convoy de militares y digas, pinches guachos. Pero estás viendo bichos datos adiestrados. De repente estás viendo vehículos civiles. Gente como si fuera maña. Y se nos está metiendo la contra. Y ya cuando empiezas a investigar, pues, ¿cuál contra? Son los pinches soldados que nos están calentando el pedo. Y estos güeyes le dicen a este periodista, ¿sabes qué, güey? Filtra esto, güey. ¿Y el periodista qué hace? Lo filtra. Lo filtra. ¿Y qué crees que hizo el comando X, güey? ¿Qué hizo? Fue por el periodista, güey. ¡Ay! Fue su error, güey. Y mataron al periodista. ¡No! ¡Mame! Es que por eso existen las reglas, parce. Uy, parce. Pasaron el límite. Pasaron el límite. Y esta madre, a raíz de eso, sueltan esta información en el periódico. Y una vez tú soltando una información en la radio, en el periódico, en la televisión, chingaste a tu madre. No, ya se han acabado. Le llega esa información a la secretaría. Estos güeyes ya habían levantado al periodista. Lo desaparecieron, güey. Porque para ellos era justificado de que era mañoso. Y aparte les había arruinado el corrido, güey. El corrido, güey. Pues empieza la calentadera de la judicial, güey. Los judiciales militares empiezan a sacar nombres, güey. Y a ver quiénes eran los que eran el famoso Comando X. Y se dan cuenta que, pues, internamente mataban a los malandros y los enterraban en el batallón, güey. ¡Oye! En el fútbol, entonces. Eran putos locos, güey. Pero eso fue lo que... ¡Joder, su madre! Sino el ejército, güey. Sí, abuelo. Y digo, mandan a la marina, no va a faltar el que diga. ¡No mames! ¿Por qué a los marinos? Porque así se maneja, güey. Cuando a los marinos la cagan, no mandan a la marina a arraigarlos, güey. Mandan al ejército. Y viceversa. ¿Por qué? Porque esta madre es... Porque no son del mismo bando. O sea, son... Claro, no se puede. Por el compañerismo, güey. Por la camaradería. Sí, porque los de la marina no se van a poner entre sí, ¿verdad? No es eso. Haz de cuenta que tú y yo, un ejemplo. Fuimos al colegio militar. Claro. Al heroico colegio militar. Nos graduamos, fuimos cadetes y de ahí somos subtenientes. Somos como hermanos, güey. ¿Qué pasa? La antigüedad, lo que nosotros le llamamos la antigüedad, güey, es como hacer un pacto de sangre y somos hermanos de toda la vida, güey. Es algo así muy cabrón, güey. Claro. Entonces, a veces hay cabrones que son de la misma antigüedad que prefieren irse al bote, pero ayudar a... Intentar ayudar a su antigüedad de que la libre, ¿me explico? No, pues me puedo, me arriesgo a irme a la cárcel, pero voy a intentar ayudar a mi antigüedad. Entonces, a raíz de que el ejército es muy amplio, puedes tener un cabrón que fue de tu antigüedad y ese güey es de Oaxaca y tú estás en Ciudad de México, pero tienes un chingo de cabrones que están desplegados por todo el país. Y eso es lo que evita el ejército y viceversa, evita la marina. ¿Por qué? Porque a lo mejor tú dices, van a ir a regar a toda la gente de tal batallón y a lo mejor un güey, o sea, tu servidor, yo sé que tú estás en ese batallón. Ey, antigüedad. Vamos por ustedes, güey. Pélate la verga. Y ese güey va a correr la voz internamente en el batallón y mucha gente se va a apelar. Por eso evitan mandar al mismo bando. Entonces, marinos, pues ellos sabes que no van a tener una relación con el ejército. Hablando sentimentalmente porque no estuvieron en la misma escuela y demás, güey. Járense. Y vámonos, llegan los marinos y te arraigan. Y pasa lo mismo cuando la marina la caga, güey. Sale, manden al ejército y arraigan a los marinos. Desármenos y todo porque van a ir los judiciales o los hombres de negro. ¿Quiénes son los hombres de negro, hermano? Los judiciales, güey. La judicial militar, que son los que le pegan a los militares cuando la cagan, güey. Los que torturan y sacan la información. ¿En serio? Sí, güey. Está muy cabrón ese tema, güey. Y te digo, y todo fue por el... Los hombres de negro, güey. No, por los del comando X, güey. Órale. La neta, los pinches morros quieren seguir reventando y seguir ese estilo de vida de estar matando mañosos, güey. Entonces, güey, a muchos, güey, si quedan... Si quedas tocado, güey. Si te haces una guerra, güey, pues se trastorna. Si quedas tocado, güey. Los que les pegan a los militares se llaman los hombres de negro. O sea, son los judiciales militares. Es la judicial militar, güey. La judicial militar. De cariño les decimos los hombres de negro, güey. No ves nada, güey. Eso se dice por el tema de que, güey, más de cuenta te meten en un cuarto oscuro y te están puteando. Y pues tú sabes que son un güey que está ahí, pero no se ve nada, güey. Por eso el hombre de negro. Entonces, sí está muy cabrón todo ese tema, güey. Está muy cabrón ser un militar y arriesgarte a vivir de ciertas mamás. Explico. Quien lo hace es porque quiere, güey. Bueno, parceritos, de verdad que este video, sí, uff, parce, nos dejó impresionados. Qué brutal. Esas historias que cuenta ahí el gafe. Lo que le preguntan. Y eso pasa, eso pasa, parce. Lo que él explicaba, usted entrena a un perrito para que muerde y un día otro le dice, no, no, ya no va a morder más. El perro queda loco, el perro no sabe qué hacer. Si hacerle caso, ir a morder o qué hago, qué hago. No, lo más probable es que no haga caso. Porque usted un antaño le dijo, muerda, 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 muerda. Lo más probable es que no haga caso. Y él lo está explicando, claro. El gobierno los adiestró y les enseñó que tenían que dar putazos, como ellos dicen. Y de un momento a otro dicen, ya no lo hagan. Claro, habían unos que se iban a enloquecer. Habían unos que se iban a revelar. Era obvio que iba a pasar eso. Yo creo que ahí al gobierno sí le faltó ser un poco más inteligente. Porque eso pasa. O sea, hay rebeliones, hay rebeliones. Y pues... No, y lo del Comando X que fue y le dio de baja al... Al... Periodista. ¿Cómo? Periodista. Al periodista, parces. Eso es de película, ¿no? Eso sí pasaron la raya. No podían hacerlo. Yo no sé por qué Hollywood no hace una película de eso, chaval. Es que diabra. Una película de Hollywood bien hecha del Comando X, así... Pues sí, güey, no mames. De las Fuerzas Especiales de México. Porque es que las Fuerzas Especiales de México son de las mejores, parce. O sea, si no es que es la mejor, porque ellos se dedican a eso, a atrapar a los narquillos, a toda esa podredumbre, parce. Son gente que son tres veces, cuatro, cinco, seis veces mejor preparada que un militar chino, a lo bien. O sea, como las películas de Hollywood, como ese man que mata a todo el mundo. Así que bueno, mire. Un Rambo. Son puros Rambos. No mames, ese cabrón sí se pasa de lanza. Ah, no, ¿cómo es que llama el de En Busque a Matar? ¿Cómo es que llama? Ese man que... Ese man que... Ian Nilsson, pero ese es el actor. El actor, sí, así, estilo ese man que de mano. O John Wick. O John Wick. Cuando cuelgue el teléfono, va a pasar esto. Bueno, mi racita, si te gustó el video, si también te gustó el tema, hándalo lo saberá aquí en los comentarios. Apoya estos videos, compártelos a todos tus amigos. Y no siendo más por el día de hoy, como siempre, decimos gracias. ¡TOTALES! Si no se suscriben, soy Machito, ¡NO SE LOS PERDONARÉ! A los machitos se respetan.